Aquí es padre, es hermano, es abuelo, es todo con ello. Es técnico, hay que ser blandito, hay que ser aquí para dejarlo, hay que ser fuerte. La juventud es difícil ahora, es otra forma de pensar. La juventud es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil, es difícil. Le decía que nosotros íbamos a cambiar la historia, siempre se lo dije, no por decírselo, una frase cliché, íbamos a cambiar la historia por la forma de jugar, jugadores polifuncionales, jugadores con una personalidad que estuviera por todos los límites. Siempre lo voy a comparar con los hijos míos, yo con mis hijos converso y siempre les llame la atención, hoy ya no necesito, pero yo creo que un día tampoco ellos necesiten que les llame la atención para llegar a donde se han propuesto. Pero si no hay que ser de cu fertilidad, hoy ya no necesito, eso se han propuesto. Un triunfo aquí grande te solidifica lo que has hecho, lo que has entregado.